¡Despegamos! ¿Qué estás pensando? Vamos, cuéntame. Yo me... me siento algo responsable por todo esto. Quizás sea culpa mía que las dimensiones estén desmoronando, que Ratchet y yo estemos perdidos. Ah, sí. Bueno, al menos podrás arreglar tu transmisor y eso ya es algo. Ah, sí. ¡Ah! ¡Ah! Este es el arenatrón y gastropap de Zurki. Si hay algún lugar en el universo donde encontrar la pieza que necesitas, es aquí. Espero que estés en lo cierto. La destrucción del dimensionador parece haber provocado una especie de cataclismo dimensional. Si no encuentro a Ratchet... No sufras tuercas, te voy a dejar como nuevo. Prometido. Tres limas, una pizca de rigatórico... Parece que las plataformas están estropeadas. ¡Ah! 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 No hay mucho más que hacer. Debería retomar la misión. ¿Te va la gente con chispa? ¡Saca el chisporroteador! ¡Oh, qué pena que te vayas, corazón! ¿Vienes por aquí a menudo? Sí. Este sitio es una especie de refugio para los miembros de la Resistencia. Espero que el emperador no lo haya descubierto. Te doy la bienvenida al Garito de Zurki, el nuevo arenatrón y gastropub interdimensional. Déjame tu abrigo y tus armas. Aún no me he acostumbrado a eso. Gracias por venir. Aquí sacamos tripas y sonrisas. Zurki suele estar sirviendo. Seguro que sabe dónde encontrar al pirata. ¡Vamos! ¿Podemos ir a hablar con Zurki? Cuanto antes arreglemos el transmisor, mejor. ¡Vaya! ¡La arena de batalla! El universo sigue igual de inestable, por desgracia. ¿Podemos ir a hablar con Zurki? Cuanto antes arreglemos el transmisor, mejor. ¡Namasté! ¡Y que la paz sea contigo, Ribet! ¡Ey, Zurki! ¿Has visto a nuestro primer oficial favorito? Busco un amplificador de señal. ¡Vaya, vaya! ¡Volvemos a vernos, Segui! ¡Dame la pieza! ¿Me has seguido hasta aquí? ¿Otro esfuerzo inútil por ganarte mi afecto? ¡Dame la pieza, Pierre! ¡Lo sabes de sobra! ¡Mi corazón ya tiene dueño! Y aún así... ¿Rasty Pete? ¿Rasty? ¡Mondie! ¡Tu amigo es un descarado! ¡Me llamo Pierre Lefer! ¡Pirata extraordinaire! ¡Te reto a un duelo! ¡Zurki es un local libre de violencia! ¡Salid fuera! ¡Prefiero el amor a la guerra! Pero por ti, estoy dispuesto a hacer una excepción. ¿Preparado para patear, robots? No sé cómo tomarme esa pregunta. Pero, ¿por qué no? ¿Qué hay que hacer para competir? Hay una consola en esa pared grande con ventanas. Tranqui, te enseño. Tendremos que apuntarnos y acabar con esos piratas. No te preocupes, yo me encargo. ¿Y en esta lista negra del emperador estás...? ¿La primera? Pues sí. Espero que el Dr. Nefarius no esté dando problemas. Pero conociéndolo, no creo que tengamos tanta suerte. ¡Vamos! 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 Amigos, os doy la bienvenida al machocatrón de Durkhan Jr. Estáis listos para vivir la emoción, el dolor y la escabechina. Obrantarán, el dolor y la espada de Durkhan Jr. Esta noche, la aspirante de Durkhan Jr. ¡Vamos! 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 Muchos entrarán, pero solo uno quedará. ¿Quién será...? ¿Por qué tiene que haber una arena de batalla mortal en todas las dimensiones? ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que demostrarles dignos! ¿Los piratas llegan por las brechas? ¿Pero cómo se reinventan para seguir haciendo trampas? ¡Los margen del auténtico pirata! ¡Vámonos por eso! ¡Los margen del auténtico pirata! 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 ¡Esta vez no podrás escopar! ¡Suscríbete al canal! ¡Voleo, sosteniendo! ¡Qué suerte, la niña! No les funcionan las armas, pero ¿qué pasa? ¡Ponerte a cubierto! ¡Qué calcantan! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es la descripción! ¡Esta es la descripción! Me he torcido el tobillo Pero no temas, mi doble menos atractivo ocupará mi lugar ¡Franco! El debilucho y lastimero fiel deja paso a su sustituto Que está listo para machacar Parece... bastante grande ¿Por qué me sorprende que Pierre esté huyendo de un combate? Es igual, pienso conseguir este amplificador ¿Verdad que vas a necesitar un nuevo socio, Pierre? ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo es un rasgo! ¡Oh! ¿Y ahora qué? ¡Ribet se alza victoriosa entre los rescoldos de la batalla! ¡Hurra, amigos! ¡Hurra! ¿Qué? ¿Derrotados? ¿Pero cómo? Sin duda algún día llevaré a cabo mi venganza Mientras, toma lo que es tuyo ¡Hurra, que buena soy! ¡Uh! ¡Hurra, que buena soy! Ratchet, ¿puedes oírme? Ratchet, ¿puedes oírme? Clank, ¿estás bien? ¿Dónde estás? He visto esa Lombax que te... Estoy bien. Es más, ahora estoy con la Lombax. ¡Hola! Soy River. ¿Qué? ¡Hola! ¡Vaya! Esto es... Sí, vale. Tengo que contarte algo. El Dr. Nefarius se ha autoproclamado emperador aquí. ¿Cómo dices? No, 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 no. Ya tengo bastante con mi Nefarius particular. Esa es la cuestión. Tiene que salir de aquí. Y nosotros también. Pero... Sin el dimensionador... Creo que habrá que fabricar uno nuevo. Conocí a un profeta de Sabali llamado Geli. Él sabrá qué hacer. Estoy a un par de sectores. Iré a probar suerte. ¿Qué podemos hacer? ¿Existe el planeta Blizzard Prime en esta dimensión? Sí. ¿Por? Allí estará el cuarzo fásico necesario para alimentar el dimensionador. Si estoy en lo cierto, podremos recrear el dispositivo en un momento. Ya sabemos por dónde empezar. Me alegra que estés bien. Lo mismo digo, Ratchet. Ten mucho cuidado. Vaya, otro Lombax. A construir este chisme. La tienda de la señorita Zur con esta... ¿Sueñas con llegar al corazón de tus enemigos? Con la túneladradora puedes lograrlo. Lo siento. No hay celdas disponibles. No hay celdas disponibles. Me gusta cómo suena eso. No tienes raritanio, corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no